Bueno, saludos a todos, saludos a nuestra audiencia, a mis compañeros de panel, saludos a nuestra audiencia internacional y vamos a entrar en materia en este miércoles 18 de mayo, un día maravilloso desde el punto de vista climático, equilibrado. Bellísimo. Ojalá que puedan conseguir sus objetivos en el día de hoy. Yo en el día de hoy, atención Joel López, atención David Ortiz, el Big Papi, atención Luis Guzmán, en el día de hoy yo tengo uno de los objetivos más importantes de mi vida a las 4 de la tarde. Y ojalá que el resultado sea positivo. ¿Balanzar tu campaña? Balanzar la vaina, no tiene que ver con política, tiene que ver con deporte. ¿Con deporte? ¿Vas a competir con algo? No, no, lo voy a presentar. Ah, vas a presentar un proyecto, ok. Así es, se llama Baseball Revolution. Ah, ya yo sé de qué se trata. A new game for the new society. Pero ¿dónde lo vas a presentar? Y me gusta esa vaina. Mira, quiero ser parte de eso. Tú lo vas a hacer con el cricket. Eso es lo que vas a hacer, desgraciado. The new game for the new society. Oye, yo te voy a apoyar en esa vaina. Bueno. Estoy de acuerdo con eso. Miren, pero no puedo dar nada de eso. No, es mañana. ¿Tiene una rueda de prensa hoy? No, no, es algo que vamos a hacer una cosa y después yo le explico. Miren. Hombre, estás preparando la plataforma. Miren, primero, decir que estamos observando un brote de coronavirus en el Distrito Nacional. Y digo en el Distrito Nacional porque tengo aquí el último boletín. ¿De qué día es? De ayer, publicado por... Hoy no se ha publicado, a la 10 que lo hacen. Ellos no lo han publicado en la cuenta de Twitter, pero la publicaron en Instagram. Y entonces, hay que decir que este boletín, que es el número 789, trae unos datos preocupantes. Yo no creo que lleguen a ser alarmantes, pero preocupantes sí. En el Distrito Nacional. Se reportaron 130 casos nuevos a nivel nacional, pero escuchen el dato. ¿Por qué me enfoco en el Distrito? De esos 130 casos, 116 están en el Distrito Nacional. 116 de 130. Después, ninguna provincia, salvo las hermanas Mirabal, tiene más de un caso. Las hermanas Mirabal, tiene dos. La provincia de Santo Domingo, tiene uno registrado. Y entonces, otras provincias con un caso son San Pedro, Sánchez Ramírez y Santiago. Un caso. Ah, bueno, hay una provincia con cuatro casos, que es Higüey. Higüey, la Alta Gracia, tiene cuatro casos. Después, la mayoría de la provincia no presentan ningún caso. Esto es... ¿En Higüey? En Higüey hay cuatro. Un saludo a Cholitín. Sí, hay cuatro casos. Y luego, todas las provincias tienen cero casos o un caso, como repito, la de la provincia de Santo Domingo. Con relación al tema de los indicadores más preocupantes de COVID, que son los hospitalarios, 18 personas ingresadas por COVID. Dice que 11 en La Vega. Me escribe Jorge Torino. Bueno, no, bueno, en el... ¿En el informe? ¿Será par de hoy, entonces? Bueno, puede ser par de hoy, pero en el boletín de ayer, La Vega, te digo ahora mismo cuánto tiene. 11 interno, dice... No, 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 no. Debe ser de ayer, porque ha habido... La Vega no registró ni un solo caso, tiene cero de ayer. Entonces hay que esperar el de hoy. No, puede ser el local, porque tú sabes que el nacional junta todos los datos. No, pero yo estoy hablando... Él me está mandando un dato para aportarle al comentario de José. Puede ser de hoy. Que hay 11 personas ingresadas por COVID en La Vega. Bueno, por eso tiene que aparecer en el boletín de hoy a las 10 de la mañana. Porque en el de ayer no está. Lo que significa que esas personas fueron registradas a partir de las 10 de la mañana de ayer. Y no están aquí. Y aparte de todo, había solamente una sola persona ingresada en la unidad de cuidado intensivo. Aquí lo dice, aquí lo dice. El país tiene disponible unidad de cuidado intensivo 585 para COVID y solamente hay una persona en COVID y hay una persona entubada. O sea, con un ventilador asistido. Y hay 18 personas a nivel nacional de 2.373 camas. Eso es menos que una gripe. Muchísimo menos que una gripe viral. Sin embargo, lo que me preocupa es el dato. El único dato preocupante son los 116 casos del Distrito Nacional. Eso es para ponerle atención y para volver a recurrir al procedimiento de protección para nosotros y para los demás. Además, cuando estábamos en el pico de COVID, yo iba por la calle pensando que yo tenía COVID y que todo el mundo lo tenía. Por eso yo me cuidaba. Y entonces, a mí no me dio el COVID, nunca. Y por eso yo sigo mi protocolo. Cada vez que yo llego aquí a estas cabinas, todos los días por la mañana, desde febrero del 2020, yo desinfecto mi estación de trabajo. Y se la dejo limpia al que viene. No sé quién es. Todos los días desde febrero del 2020. Entonces, hay que recurrir a eso otra vez. Hay que ponerse su mascarilla. Hay que desinfectarse las manos con frecuencia. Cuidarse del dinero, que es un vector de los controles remotos, de las neveras compartidas, de los llavines de las puertas, de las puertas de los vehículos públicos. Los aires acondicionados. Acondicionados públicos, los celulares, no compartirlos. El celular es personal, por eso se llama celular. Y entonces, hay que tener cuidado porque parece ser que en el Distrito Nacional hay un brote importante de COVID. Hay que mantener el distanciamiento y cuando usted ve a alguien que le sirva una comida sin protección en la mano y en la boca, no la coma. Rechace eso. Porque eso significa que le están hablando encima de la comida que usted se va a comer. Todo el que administra alimentos tiene que tener mascarilla, aunque no haya COVID. O debería tenerla. Eso debería exigirse y ponerse como una norma de salud pública. Mascarilla y guantes. Incluso hay muchísimos que ponen gorro en la cabeza para el tema del cabello. Pero el riesgo está en la mano y en la boca. Coño, lo demás es mierda. Es eso ahí. Ahí hay que tener riesgo. Entonces, nada, eso con relación al COVID. Elon Musk es noticia todos los días el arquitecto del siglo XXI. El tipo más brillante después quizá de Nikola Tesla hace 100 años. O de Albert Einstein, por ejemplo, que no era inventor. Era un científico más puro. Y entonces, ¿qué pasa con Elon? Bueno, Elon está criticando a los demócratas. Saludo, está aquí Francisco Dominguez Brito. Mi invitado especial en un momentito. Ex-procurador general de la República y precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Y gran amigo de todos nosotros. Con quien vamos a conversar del proceso interno del PLD y del escenario político nacional después de la pausa. O sea, miren, Elon, que yo digo que es el tipo más brillante de la actualidad, por lo menos el que tiene la visión más clara y el que tiene mayor capacidad de trabajo. Ahora mismo Elon Musk debe tener 10 proyectos disruptivos, todos exitosos, en su agenda ahora mismo. Que yo no entiendo cómo diablo con esa agenda se metió en Twitter. Aunque el viernes él publicó que ponía en suspensión la compra de Twitter hasta que no se aclarara la cantidad de cuentas falsas mediante una auditoría. O sea, que él posiblemente deje sin efecto la compra de Twitter. Yo cruzando lo dejo para que sea así. Para que sea así. Porque nunca le he visto a Elon, debo ser uno de los principales seguidores de Elon Musk en República Dominicana. Nunca le he conocido preocupación por las libertades públicas. Nunca. Nunca. Él tiene muchísimas preocupaciones por otro tema. La única preocupación social de Elon Musk es el crecimiento incontrolado de la inteligencia artificial. Esa es su única preocupación social. Y el tema medioambiental. Que él dice que la inteligencia artificial es más preocupante que el armamento militar que ha acumulado la humanidad. Porque él dice que la inteligencia artificial está aprendiendo demasiado rápido y sin control. Y entonces, dicho esto, ayer le hizo críticas al presidente Joe Biden por no hacer las cosas bien. Y la comparó la gestión de Biden con la administración de Donald Trump. Es peor. Estuvo en el podcast All in Summit en Miami. Y ahí fue que reflexionó sobre esta administración y dijo que no está haciendo mucho y que no lo está haciendo bien. Dijo, estoy entre comillas, la administración de Trump, había muchas personas en la administración que fueron efectivas para hacer bien las cosas. Y describió a Joe Biden como un presidente incompetente e ineficaz. Que no era el caso de Donald Trump. Donald Trump. No era ineficiente e ineficaz. Pero él no lo está comparando. ¿Por qué? Quizás ahora sí yo pudiera tener un poco de sentido el movimiento hacia Twitter. Recuerden ustedes que Twitter nunca marcó beneficio hasta que Twitter lo asumió. En el 2017 fue la primera vez que Twitter generó beneficio. 90 millones de dólares. Desde que fue creada por Jack Dorsey nunca había generado beneficio. De hecho, yo llegué a plantear en el 2016 cuando los accionistas de Twitter se estaban quejando que Twitter pasara a ser un proyecto colaborativo como Wikipedia. Que no fuera una empresa. Que fuera una ONG, una ONG colaborativa por el gran valor que tiene Twitter para la libertad de opinión en el mundo. Es una herramienta extraordinaria, pero es cualitativa. No es cuantitativa. Ahora, porque hay mucho... Ahora, Twitter ha sido muy permisiva con la plataforma cuasi porno de OnlyFans. Y hay muchísimos nativos digitales que se han metido a Twitter porque Twitter te publica toda la promo de OnlyFans. Entonces, hay muchísima gente metiéndose a Twitter. No por el valor noticioso de Twitter, sino por la permisividad porno que tiene Twitter. Y eso es lo que ocurre. Entonces, dice Elon Musk que él había votado siempre por los demócratas. Siempre por los demócratas. Pero que el partido demócratas es muy controlado por los sindicatos y por los abogados litigantes en participar, en particular por abogados que utilizan las demandas colectivas. Pero recuérdense que él tiene un tema porque en Tesla los empleados no se han podido sindicalizarse. Lo van a hacer. Lo van a hacer porque es la esencia de los Estados Unidos. Lo van a hacer. Bueno, obviamente, Elon con esa mente genial que tiene, lo que tiene que hacer es buscar una forma inteligente de colectivización laboral, de sindicalismo, que no afecte la productividad de su producción, como hizo con los seguros. Elon está cambiando el mercado de seguros poco a poco con el modelo de Tesla. Entonces, yo creo que la sindicalización es inevitable. Lo que hay que gestionarla de manera más inteligente, quizá dándole una participación a los empleados que no los lleve a interrumpir la productividad de la empresa. Entonces, él dice que por esa razón los demócratas, por toda esa permisividad, van en contra de los intereses de la sociedad y eso afecta a las empresas y promueve el fanatismo religioso. Bueno, en el caso de Musk, ha dicho que va a votar por el Partido Republicano. Va a votar por el Partido Republicano porque él entiende que los republicanos hacen una mejor gestión de la economía. Bueno, yo particularmente pienso que, y lo voy a decir hoy, que estamos a 18 de mayo, si Elon Musk se mete en política, va a terminar mal. Él siempre ha estado vinculado al gobierno porque sus empresas no hubiesen crecido si no es para el apoyo brutal que le da el presidente Barack Obama. Un apoyo brutal, un apoyo brutal, sobre todo con el tema de SpaceX. Pero, si se metió a activista político, se va a joder su carrera. Escríbanlo hoy que se lo estoy diciendo. Se le va a dañar su carrera. No hay forma de que un emporio, de que una... A él no le interesa eso, José, ¿tú crees? No, espérate, oye lo que yo te voy a decir. No hay forma de que el grupo de iniciativas de Elon Musk, como Tesla, como Hyperloop, como Boring Company, como Neuralink, como Starlink, como Spacey, como SolarCity, funcionen sin el gobierno. No hay forma de que funcionen sin el gobierno. Boring Company, lo que hace túneles, debería haber una franquicia aquí de Boring Company. Entonces, ¿cómo tú haces túneles sin permisología, dime? Sin voluntad política, tú no puedes hacer túneles. Entonces, esa máquina tuneladora inteligente que ellos han diseñado, si no hay un esfuerzo del gobierno, no va a perforar nada. Entonces, por eso yo particularmente pienso que él no debe meterse en política. Si se mete en política, se van a estancar sus proyectos. Y si se estancan los proyectos de él, se estanca la sociedad mundial. Porque es el tipo con la mentalidad más avanzada ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!